Bueno, es una invitación a todos a confiar. Las vacunas a lo largo de la historia han ayudado muchísimo a detener la enfermedad, la muerte, y entonces a confiar. Han sido vacunas que se han desarrollado en tiempos modernos actuales muy rápido, pero han sido bastante testeadas y creo que el mensaje para todos es de confianza, en cuanto tenga la posibilidad, vacúnese, en cuanto le ofrezcan, hágalo e invite también a otros a hacerlo, sobre todo al interno del hogar, de la familia, tomarlo esto de un modo positivo y confiado.